Como cuando se pelean. Así está bien. En Starbucks, ¿no? Están balconeando, güey. Va. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Enfrescados Podcast. ¡Enfrescados! Ya tenemos un pinche coro celestial, güey. Demoníaco, güey. Todo el pedo, güey. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante. Tenemos aquí a Adrián, tenemos a Pedro, tenemos a Dani. Sinónimo de que se va a hablar de buena música, ¿no? Claro. Y de un proyecto que... Un pequeño proyecto que tal vez es la luz al final del túnel en la escena orizabeña y que esperemos se concluya de manera correcta. Si las estadísticas no dicen lo contrario, esperemos se concrete y vamos a estar ahí. Esperemos también todos los Enfrescados Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar con el staff de Alternando MX, porque hay que ser mamón, ¿no? Alternando MX. ¡Claro! Es como la banda MX, güey. Nada más que no todos traen el mismo traje, ¿no? Como las bandas esas de un chingo de gente que... Lo intentamos, pero Dani desentonó un poco. ¿Qué te pasa, Dani? Es que dejamos los sacos brillosos. Sí, el saco brilloso, güey, sí. No, 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 eso es mala música. Ya no tenemos de eso. Ya, ya está, ya está este. Tienen sus buenas rolas, tienen sus buenas rolas, la verdad. ¿Eh? ¿Eh? Yo tampoco... No puedo mucho con eso, güey. No puedo mucho con eso. ¿Es Snoop Dogg, no? ¿Esta banda MS? La tiene, la tiene una con su blog, bueno, sigamos con las preguntas. Ajá, Alternando. Va, 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 va. El 15 de agosto del 2021, de este muy extraño año, estamos por recibir, esperamos que se pueda concretar, por recibir a bandas los chinos en Orizaba, Veracruz. Para todos los que son de Orizaba, Veracruz y para los que no, envídenos. Y vamos a recibir a esta banda gracias a este staff que se encuentra aquí en el programa. No sé si quieren presentar. Adrián, tú te puedes comenzar a presentar como yo fui el que vine un día y me empedé, güey. Bueno, pues es que me hablaron hace raro, bueno, hace unos días, Dolor, me dijo, necesitamos... Ah, no es cierto. Eso lo voy a decir. Necesitamos mejorar los ríos. Y pues acá estamos, ¿no? No, la verdad. Más vistas. Como la otra vez se los dije, agradecerles la oportunidad de darle difusión a Alternando, en este caso. Pues mi nombre es Adrián y pues ahora vengo con la bandita, con todo, con parte del crew porque faltan por ahí dos, que no pudieron por situaciones personales. Y pues bueno, ya me he presentado anteriormente y pues agradecerles la oportunidad y que conozcan... Bueno, Peter también ha venido y a Dani también. Pedro ya vino. A ver, Pedro, ¿qué le quieres decir hoy a los micrófonos? Sí, bueno, pues ya es la tercera vez que vengo al programa y está muy chido. Me gusta venir, que me den de tomar gratis. Claro. No, pero la verdad es que siempre es bueno presentar. Dolor, me acuerdo que me había dicho hace un par de semanas que me dijo, a ver, ¿cuándo van al programa? Y le dije, cuando hay algo que contar, seguro estamos ahí. Y pues esta es la ocasión en realidad. Excelente. Tenemos algo que contar. Y Dani, que es pues neonato, es su primera vez. Seamos tiernos con él. Estoy un poco nervioso. Hay que ser tiernos contigo porque el resto de tu vida podcasteral va a depender de esto. Así, entonces, este, vamos a ser amables, va a haber velas. Será un alumbramiento que... Es el alumbramiento. Sí, sí, sí. Hola, Dani, ¿cómo estás? Excelente. Contento de que nos hayan invitado alternando en marcha y 15 de agosto van de los chinos. Ahorita creo que lo que tenemos en mente con esto y pues qué más, ¿no? Que este año extraño, como dices, digo, darle ese alumbramiento, ¿no? Esperemos que sí. En conciertos, déjame de alternando, ¿no? De acuerdo. Dani viene en modo no culpes a la noche. Ay, un poquito, un poquito. Sí, güey. Sí, viene con el hustle, güey, al 100%. No, miren, la neta, nosotros somos bien chismosos, güey, entonces desde que comencemos pues vamos a platicar chido del proyecto de alternando y creo que lo primero es y algo que nos interesa a nosotros es saber cómo es que Banda de los Chinos hace este encuentro con ustedes como alternando MX con el proyecto que tienen ustedes y pues le llegan, ¿no? Para decirles, ¿sabes qué? Pues que hay la caurizaba, hay un chingo de gente que le gusta la buena música y que los quiere escuchar en la ciudad. Pues, en realidad fue que nos recomendaron, ¿no? O sea, bueno, a mí me gusta la música de Banda de los Chinos, tiene un par de canciones que me gustan bastante y recientemente anunciaron su gira por México y nos etiquetaron, ¿no? Nos etiquetaron en Facebook Banda de los Chinos, este... Bueno, no Banda de los Salinos, ¿no? No, Banda de los Chinos publicó estas son nuestras primeras fechas en México, a dónde quieren que los veamos y alguien nos etiquetó ahí, ¿no? En esas... Entonces nosotros vimos, vimos la oportunidad, vimos la como, ah, pues puede ser, ¿no? Todos, sobre todo Adrián dijo, no, pues estaría chido traerlos y de ahí pues tratamos de hacer el contacto, les escribimos ahí en sus redes y nos contestaron. Y se concretó, ¿no? Y se concretó, la verdad es que fue mucha suerte de nuestra parte, la verdad, y lanzamos la propuesta y nos dijeron que sí y nosotros nos aventamos, así no vimos las opciones de si sí o si no, qué tal, si no. Nada, simplemente dijimos, sí, va, vamos a hacerlo. Fue como comprar una esposada a través del correo, ¿no? O sea, no sabes cómo luce esta rusa, pero es rusa, ¿no? Entonces, va, hay chance de traerla, ¿no? Pues más o menos así. Pues coincidimos en la parte del gusto, también en lo personal, Banda de los Chinos, me gusta una rola, sobre todo, la de Demasiado, entonces fue con la primera rola que yo conozco al grupo y en esta turbulencia de los comentarios en redes sociales, por ahí nos etiquetaron a otro de los proyectos que tenemos que es lo del Volare y pues bueno, después ahí se hizo la magia con Peter que mandó los correos y como siempre lo hacemos porque esto yo se los platicaba la otra vez, los eventos que traemos pues es un conjunto, ¿no? de decisiones, de opiniones, pero sobre todo de los gustos musicales, ¿no? Es como poder hacer realidad las cosas que pues estaría bien chingón estar escuchando este güey, pues bueno, vamos a ver si le podemos dar, ¿no? Algo muy interesante güey es que está funcionando el alternando y todo el proyecto que traen con Volare y todo esto y los proyectos hermanos que tienen, tanto como audioestopista también, lo muy cabrón güey es el hecho de que son los embajadores de la voz del orizabeño que quiere una escena musical no alternativa como tal, pero sí una escena diferente, una escena con un poquito de un nicho más especial y que pues ya está hasta la madre también de escuchar este, no sé, de escuchar pinche expory llena de banda MX y todo ese pedo. Sí, me dijeron. Me dijeron. Pues creo que mucho parte de ahí, ¿no? De, del gusto musical que muchos compartimos y la intención de abrir ese panorama, ¿no? Digo, primera edición, pues, Silverio y Tino el Pingüino creo que pues ahí marcó la brecha, ¿no? De lo que, de lo que queremos este, lograr, ¿no? Son pues dos figuras se puede decir ya este, bien, bien marcadas en el, ¿se puede decir underground? Sí, establecido. Sí, 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 bien establecido ahí Silverio y ya pues una carrera bastante larga, ¿no? Haciendo sus loqueras y pues la disfrutamos aquí, ¿no? Estaba celebrando 20 años, ¿no? Sí, sí, ya, todo un bien ruquillo, pero bien, o sea, un poquito de crédito, ¿no? Sí, pero ya trae la pila, o sea, todavía trae como que bastante pila y el, el güey, el Tino, como que, pues ahí, ¿no? No sé, trae su rollo muy personal, ¿no? Pero pues igual, o sea, en la cuestión musical creo que se, 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 se digieren ambos, ¿no? Y creo que el nombre pues va por ese lado, ¿no? Creo que eran propuestas bien diferentes que van para públicos contrastantes, pero que pues a mí ya le cuentas, pues ahí hicimos el, el match-up bien extraño, salió, rico, creo que salió bastante rico el, el evento, se disfrutó, se logró, para las fechas de, ¿qué fue? ¿Qué fueron dicembrinas? Pues bien agradable, o sea, independientemente del calor, pues, del, del, perdón, del frío, el calor ahí adentro del, del lugar, pues estaba a todo lo que daba y pues se, se disfrutó bastante, ¿no? Y pues nos quedamos con, con deseos de más, pues atravesó el 2020 que pues todavía no nos acaba de dejar en paz, este, ahorita pues como comentabas al inicio, ¿no? Como que es la, la lucecita al final del túnel y pues creo que hay que aprovechar, ¿no? el momento que, que pues parece que con la vacunación allá va brindando un poquito más de oportunidades y pues, pues qué mejor, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y, y bueno, en realidad nosotros, obvio, en mi caso, somos, soy de esa generación que, que cuando estudiaba acá, pues no, no había muchas cosas que hacer, ¿no? Muchas, y que tuvimos que emigrar, ¿no? Irnos a otras ciudades, conocer, para adquirir nuevas, nuevas, este, actitudes musicales, estar en otra, en otra ciudad, ¿no? Y ahora que regresamos, este, pues, creo que es nuestro trabajo traer ese tipo de, de grupos que tienen además un nicho, ¿no? Y ese nicho es esa gente que busca que vengan esos artistas acá, ¿no? Y que, y que le den esa oportunidad. También nos pasó con Alex Ferreira que nos, nos costó un poquito de trabajo convencerlo de que viniera, porque, él decía, él pensaba que no iba a tener gente acá, y yo le decía, no, sí, hay un montón de gente, y la verdad es que pudimos hacer el sold out en su fecha, y él se fue muy contento, y sobre todo la gente de acá se quedó, se quedó muy contenta, ¿no? Por, por eso, porque les traemos ese, eso que todo mundo quiere, pero nadie se, se atreve, ¿no? Y que también habla mucho, y algo muy interesante que decía Pedro, es el hecho de que ustedes fueron morros, güey, de aquí, y saben lo que era vivir, una pinche escena, en la que se escuchaba un chingo, menos lo que ustedes querían escuchar, era como sexo de prisión, güey, consigues el, consigues el que no quieres, güey, y el que quieres no lo consigues, güey, y de pronto, ustedes se ponen del otro lado, de la banca, y ahora tienen la chance, con todos estos conocimientos, y pues digamos, trayectoria, de poder movilizar también proyectos hacia la zona. Sí, bueno, pues, sí, sí, yo ahorita que decías eso, recuerdo cuando, antes de irme de acá, algún concierto, en el que yo haya ido, en la ciudad, creo que fue porque, uno de mis familiares, tenía contacto con alguna de las radios de acá, y fuimos a recoger a una prima, que está en un concierto de Cumbia Kids, y yo entré así, porque acompañaba a mi tía, para recogerla, pero fue lo único, que viví de una escena musical, aquí en la ciudad, ¿no? claro, o sea, mis remembrados, los había platicado también, la otra vez, es más, cuando ya estoy fuera de la ciudad, ¿no? Que nos tocó festivalear con algunos de ustedes, y pues, de ahí viene todo esto, ¿no? Y creo que, pues, nuestras generaciones, también lo platicábamos la otra vez, somos amantes de ir a conciertos, de disfrutar la buena música, y pues, bueno, pues de irte, como ahorita que, para el norte es el noviembre, que cuesta 4,300, pues, pues la verdad sí vale la pena la inversión, ¿no? Porque sí son buenos grupos, pero, pues si estuviera más cerca esto, pues, lo teníamos en algún momento, pero también ya desapareció, como lo dije también antes, con lo de cumbre, ¿no? Es una chela esa. Claro que sí, claro que sí. Y este... Se caga, se caga. Dice, ¿cómo se llama? Deudas de honor son deudas de juego, o al revés, como sea que se diga, dicen. Pero, pues el tema es eso, ¿no? Ahorita buscamos, como lo decía Daniel y Peter, es esta situación de, de iniciar otra vez el camino, bueno, al menos lo hemos platicado en algunas otras reuniones, lo vemos como esta bola de nieve, ¿no? O sea, si, si los tiempos y la, las circunstancias que atravesamos, como lo es el COVID, nos lo permite, pues, empezar a lo mejor en septiembre, noviembre, diciembre, algunos otros eventos. A regularizar, ¿no? Sí, para calentar motores para el año que viene, con nuestro producto estrella, que es el volar. De acuerdo. Entonces, pues, creo que espacios como estos, como los que ustedes abren, nos permite llegar a más gente y dar a conocer, pues, nuestras posturas, porque, pues, al final, pues, somos solamente, ya no chavos, pero sí unos güeyes que, que, este, tenemos ganas de, de, de tener y generar un eventos, como lo hemos dicho, este, pues, que, que permitan a los demás, pues, tener un rato de convivencia y olvidarse de todo, ¿no? Claro. Generar buenas, pues, eso, generar un, un bucle en el que la gente entre, diga así, pues, me olvido de, el trabajo, el gobierno, todo lo que pasa cuando vas a un concierto, ¿no? Lamentablemente, creo que la parte más, la más oscura del COVID es que, a pesar de que hubo muchas cosas, México es un país turbulento, por así decirlo, güey, pero siempre estaba chido que, a pesar de todo lo que estuviera pasando alrededor, veías nacer bandas, güey, ¿no? Y bandas mexicanas cabronas, güey, y cuando tenías la chance de verlas en tu país, güey, esas bandas, pues, sí, que chinga su madre que el pinche gobierno se esté robando tanto, ¿no? Pero por un momento eras contento, güey, estabas feliz con lo que hacías, pero esta pinche enfermedad, lamentablemente, sí es un, o sea, sí es una escena muy distinta, es una escena que bloquea, en ciertas medidas, los, los efectos de la, de la convivencia, lamentablemente, y, pues, creo que mucha gente, y hablo en el nombre de mucha gente, creo, hay gente que ya está comprando su boleto, ya está comprando su boleto para, para escuchar a banda de los chinos, pero, también tienen muchas dudas sobre el estatus, y si no el estatus, sobre cómo se llevará a cabo, ya que hay ciertos comentarios sobre el aforo, este, limitado y todo eso, y hay muchas personas que a lo mejor tienen dudas sobre cómo se va a desarrollar, digamos, el evento, no sé si quisieran dar algún comentario de, de lo que ya tienen previsto para esto. Bueno, este, lo que tú dices, aparte de, de lo que vivimos en la pandemia, una de las cosas que yo pude notar, es que la gente se dio cuenta que la música es algo necesario, ¿no? Claro. de los conciertos, el vivir experiencias, es algo que terminas extrañando, y que no, no puedes, como, por ejemplo, el trabajo, ¿no? El trabajo lo puedes hacer desde tu computadora, y no pasa nada, vas a una vez, y checas, y, y todas las empresas pueden seguir, pero el dejar de vivir experiencias con la música, ir a conciertos, o consumir, eso sí no se puede dejar de hacer, y mina la calidad de vida, en realidad, la gente lo vio, y por eso ahora que, que más o menos de repente, se anuncia para el norte, la gente se va toda, y agota los boletos inmediatamente, ¿por qué? Porque lo necesita, ¿no? Y quiere esa salida, y nosotros también buscamos eso, ¿no? Nos aventamos a hacer una fecha, ahorita estamos bien, ¿no? O dentro de lo que cabe, ¿no? Tiempos de cólera, ¿no? Claro, y esperamos que siga así, que ya con la vacunación, que por ejemplo, ya están los de, la próxima semana se vacunan, los de treinta a treinta y nueve, nos vacunamos, ¿no? Sí, dicen que se vacunaron, ¿no? Fue así los minutos de treinta y nueve, todo su estilo de Rose de Titanic, así como, vete a la verga, este Leonardo, yo salto de este. No, nos vacunamos, sí, ya entonces, ya nos estamos un poquito, esperamos, ¿no? Que salga, y que podamos ser, aún así, pues sí tenemos las medidas necesarias, como primera, el aforo reducido, que es, es mucho menos del cincuenta por ciento de, de la, de la totalidad, que es porque además, si en dado caso que llegue a pasar algo, aumente los casos, todavía tenemos un, un, un chance, ¿no? Pues, solo que sea rojo, no, no tendríamos el chance, aunque no sé, porque en Jalapa, en los, los centros culturales están al veinticinco por ciento y están en semáforo rojo, entonces, con veinticinco por ciento se pueden realizar eventos todavía, ¿no? Como en este caso, Jalapa, ¿no? Ok. que yo lo, que lo veo, que están sucediendo este fin de semana, hoy hay eventos culturales. Pero que sí habla mucho, esa, esa movilización del margen, ¿no? De a lo mejor, sabes que no te lo cancelo, güey, pero sí lo hago, y como lo mencionabas muy bien, creo que hay mucha gente que la neta sí le hace falta, güey. Y hubo una larga jornada de muchos eventos, de muchos festivales, que comenzaron con el business de, ok, vámonos al stream, vámonos al en vivo, vamos al live, y creo que a pesar de lo bueno que pueda resultar el formato, no es lo mismo, güey, a estar en una pinche catarsis, güey, cantando una rola y viendo a un chingo de gente coreando la misma canción, y por un momento, güey, pues todos son parte del mismo, del mismo pedo. Es una experiencia completamente, o sea, es un, es inmersiva en su totalidad, ¿no? O sea, desde el hecho de tener junto a una persona que no conoces y en tu vida has visto y que está cantando la misma canción que tú y que disfruta a la par, creo que en la vida vas a suceder este, va a empatar algo con lo que estás viviendo, ¿no? O sea, es muy complicado llegar a ese tipo de situaciones, tal vez por disfrutar el evento tal cual, o sea, pero por experiencia, pues, digo, un concierto ya sea masivo, íntimo, como tú lo quieras, este, llevar a cabo, es completamente diferente, ¿no? Creo que la plataforma de stream, pues, beneficia a los artistas y al consumidor final en algún punto, pero la experiencia creo que, que queda ahí en medio, jamás la va a llegar a alcanzar, ¿no? Es muy complicado, o sea, por todo lo que conlleva, ¿no? Sí, hay una brecha. Desde el hecho de comprar tu boleto, de qué te vas a poner para ir al evento, ¿no? Cómo voy a vestir, a qué me tengo que ir, hacer tu plan, si es un evento grande, hacer tu, o sea, armar tu, tu itinerario, voy a, ¿qué hora voy a comer? ¿Qué hay de comer? Todo, todo lo que conlleva, ¿no? Como un asistente te lo, te lo comento, ¿no? Claro. Pero, sí, el streaming sí es bastante calidad, ¿no? Se puede escuchar bastante bien, se puede ver bien, pero creo que nunca, nunca va a llegar a alcanzar algo así, ¿no? Por eso creo que, es retomando lo que comentaba, ¿no? O sea, el tener esa fecha, y dar un poquito de respiración, dar un poquito de, de aliento a la gente que quiere algo así, aunque sea un poco reducido, creo que va a ayudar bastante, ¿no? De acuerdo. Este, ya, qué bueno que haya quedado estos, estos temas claros, ¿querías agregar algo? No, no, Dejando estos temas, pues, como más claros, sobre todo para que la pandilla esté, pues, contenta y, sobre todo que esté esperando, ¿no? Que es una fecha bastante importante, muchos lo estamos esperando, con, créeme que lo estamos esperando con, con aliento, ¿no? Con aliento de, este, de, de felicidad, pero, eh, platicando un poquito de la historia de Alternando, y de ustedes, como equipo, ¿cuánto tiempo comenzó este proyecto de Alternando? Ya vamos a la parte chismosa, así que, Pati, dime cómo estuvo el pedo. La historia de nuestro amor, ¿no? La historia de ese amor. Pues mira, todo empezó, ah, no, pues es que fue, fue circunstancial, Alternando sí fue, fue, sí fue consecuencia, ¿no? Consecuencia, sí, de, 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 del volare, ¿no? O sea, el, 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 el punto de encuentro entre todos nosotros, entre, entre, yo quiero decir siete, porque muchas veces somos, este, un poquito olvidadizos, por las esposas de Raúl y de Pedro, que en todo momento nos han apoyado, sí, ¿no? La verdad, ahora sí, las, las conté, la verdad, en algún momento cargué con eso la otra vez que vine, pero, sí, no, sí, es que es en serio, ¿no? o sea, han estado con nosotros hombro a hombro y, y pues la verdad, la gratitud hacia ellas también, somos siete, esa es la, la realidad, y creo que es un buen número también, porque, en esas cosas de los, cargísticamente es de la suerte, güey. Exactamente, entonces, pues lo que nos una a todos son las ganas de, 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 de llegar al volare, y, y de manera previa llegó otro proyecto que es el de ellas, el FemFemFez, y que ahí nos tocó apoyar, ser más staff que nunca, cargar mesas todo el tiempo, jajaja, pero este, y después de esto que se hace el volare, surge alternando, ¿no? en esta situación de querer hacer más cosas, no poder hacer volare todo el tiempo, ¿no? Entonces, no tener el mismo line-up todos los días. pues el line-up también es un esfuerzo económico y de trabajo y de muchas cosas, ¿no? Pero queríamos seguir en la escena y en, queríamos generar, por ello, oportunidades y alternando, la primera edición, como lo dijo Daniel hace rato, fue con, con Silverio y Tino, y pues, pues creo que en, en el caso de Tino, pues coincidíamos mucho en el gusto, yo a Tino lo conozco por Daniel, porque me recuerda mucho una parte que estuvimos conviviendo mucho en Jalapa, y este, y por ahí lo conozco, y luego también Silverio, pues era como el de, el gusto de todos, ¿no? Cuando decimos, sí, Silverio, sí, ¿no? Sin duda. Perita rica, Silverio de fondo, y agresivito, agresivito rico. Sí, sí, sí. Entonces alternando, es como el bebé, o, o como la, la, la ramificación del volare, ¿no? Después del volare, que fue en octubre que terminamos, con todas las cosas que ya les platiqué la otra vez, y que no voy a decir las a mí. Y que vayan a ver ese programa, que estuvo muy verga. Sí, más vistas. Número uno de mis amigos, de frascar, es cierto. Y una apuesta. Y una apuesta. Una apuesta. Lamentable apuesta, No, pero alternando surge, o sea, nace de volare, ¿no? O sea, después de esa edición, la primera. Sí, efectivamente. Y además, yo lo siento como un evento, no así el, el, el tipo de evento, sino para nosotros como trabajo en equipo, como un refinamiento en realidad. Porque ya la primera edición de alternando, era nuestro tercer trabajo en conjunto, ¿no? Como equipo, este, y pues ya no cometíamos los errores que cometíamos en otras. Ya teníamos mucho más experiencia, teníamos, la experiencia en armar el evento, en lidiar con los artistas, en lidiar con el público, en atraer al público. Entonces, era mucho más, fue mucho más sencillo para nosotros hacer el alternando. Y por eso, yo creo que de ahí viene ese cariño, ¿no? Que de repente fue muy fácil hacerlo, muy exitoso, e inmediatamente hicimos en diciembre, y luego sacamos uno más sencillo con Alex Ferreira en febrero, e inmediatamente la gente respondió muy bien, entonces nos quedamos como esto, este, alternando es como nuestro, nuestra moneda de oro, ¿no? Siempre nos, siempre nos, nos saca de cualquier apuro, y lo hacemos con mucho cariño, ajá, lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Y, y prueba de eso otra vez con, que. Nuestro opio, dices. Pudimos conseguir una, una gran banda, ¿no? Que, que está de moda, que la gente quiere, y que no nos costó trabajo conseguirlo para alternando, y que vemos en la respuesta del público, que es inmediatamente, sí, otra cosa que nos gusta, es eso que decíamos, ¿no? Que, que vemos los comentarios, y dice, ¿cuándo en mi vida iba a imaginar que iba a haber esa, ese tipo de bandas en mi pueblo, eso es lo que nos llena, ¿no? Hay que romper eso, ¿no? O sea, o sea, sí, sí, es como de, pues. Es que si está el estigma, sí, ¿no? O sea. Definitivamente, pues es que, lamentablemente, pues es así, ¿no? O sea, como comentabas hace un ratito, o sea, aquí es banda, o banda, o, o poperísimos, ¿no? O sea, y no hay cabida para más, pero es cabida para ellos, pero hay un montón de gente que quiere escuchar algo diferente, Claro, pues lo comentabas al principio, o sea, nosotros crecimos aquí, pues, ¿a dónde, no? O sea, ¿qué conciertos te recuerdas, no? O sea. El intocable, ¿no? Intocable. La ley, creo que vino alguna vez, La ley vino. La ley, quizás, no sé, este. Los enanitos verdes. Yo me acuerdo, me acuerdo que vi a, también vino. A Natalia Lafourcade en el Expori, porque cuando empezaba, Natalia Lafourcade vino. Yo de Mago de Oz tengo una historia bastante penosa, me voy a dar el atrevimiento de contarla. Por favor. Este, no voy a llorar, pero sí fue penosa. Se puede reír, güey, se puede reír. Estaba, estaba en la fila, güey, de Mago de Oz, güey, y estaba con la pandilla con la que iba a ver el evento. Y mi hermana, pues, me pasa a dejar una lana, ¿no? Así como de diviértete, güey, pero divierte sanamente, güey. Pasa con, pasa con mi cuñado. Esto no me alcanza. No. Pasa con mi cuñado, güey. Suoncita le dio aquí el amado. Güey, pasa con mi cuñado. Estoy en la fila, güey, y me da una lana para gastarla en memorabilia, por supuesto, ¿no? De nada, de nada, este, en contra de la ley. Y avanza a un media cuadra, se detiene, y mi hermana se asoma por, por la camioneta y me grita, ¡No tomes! Y todos esos güeyes cagados de la risa, güey. Demasiado. No, no, no tomé, no tomaba, no tomaba, no tomaba, güey, entonces, este, y pues me dieron una, y fue muy cagado, güey, porque, pues yo si era un morrillo, güey, y la neta, este, pues me, pues fue, fue, no, 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 ¿qué pasó, güey? No, no, ¿no tomaste esa vez? No. No, eventos que salían un poquito de ese margen de lo que era casualmente escuchado, y de pronto comenzar a ver este tipo de proyectos, pues les digo, güey, si es un pinche, es una, una bocanada de aire fresco, güey, o sea, neta, es una bocanada de aire fresco ver proyectos como Alternando, y si siguen mejorando las condiciones, hijos de su puta madre, vayan y vacúnense, para que haya más eventos como Alternando, esperemos que Alternando siga, eh, promoviendo todo este pedo. Ahora, como somos chismositos, como nos gusta ser, eh, tóxicos, influenciadores, este, queremos saber, qué viene para Alternando, si las condiciones se cumplen, y todo lo adecuado, y el panorama semafórico, se encuentra de manera... Pues es que aplica la del futbolista aquí, ¿no? Estoy concentrado en el 15 de agosto. Vamos a entrar en el 15 de agosto. Estamos concentrados en el 15 de agosto. Güey, qué cagado, Güey, no mames, güey. Vamos a entrar en un grupo, argentino, o sea, que ojalá ese grupo argentino, ese grupo argentino, no vea el capítulo anterior. Ya, ya, ya está. Es tiempo, es tiempo pasado, no pasa nada, no pasa nada. Abrazo. Aguante, aguante. No, 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 no es cierto, amigos. Este, no, pero la neta, está bien chingón, güey. Ahora, adicional a toda la música y a todos los proyectos musicales que quieran traer, Alternando va a tener en su momento la chance o una ramificación para mostrar otro tipo de artes como los que se mostraron, por ejemplo, en el festival de Fen-Fen, que era como, no solamente música, sino que era un arte de nicho, específicamente sobre chicas y todo eso, pero Alternando también va a tener otro tipo de materiales relacionados con otro tipo de artes. Pues, lo tuvo en su primera edición, ¿no? O sea, otra vez, el apoyo de, y la vinculación que tienen Pedro y Raúl con Audioestopista es para el grupo algo muy importante porque nos, nos llevan a, a convivir con, con la escena musical de Orizaba, ¿no? Entonces, en la primera edición de Alternando estuvieron varios grupos de la ciudad y también metimos hasta DJs, ¿no? DJs en principio. Y este, y pues, ahorita estamos en esa situación de algunas tomas de decisiones por, porque no, no es porque no queramos, sino por el tema del COVID, ¿no? Claro. O sea, y también en esta parte entendiendo que, que no podemos hacer un evento como lo fue la primera edición que fue más de seis horas de música. Ay, y este, entonces, pues no lo podemos hacer, ¿no? Tenemos que tener, al bajar un poquito las cosas, pero alternando y en general la productora, que es la productora es como, de donde nos llegamos a juntar todos, pues sí, siempre tiene clara la escena musical de la zona, de la región, porque, pues al final, ahora podemos decir que muchos grupos son amigos de nosotros, ¿no? O sea, que también queremos apoyarlos y porque, porque también es importante el poder llevar ese conjunto de las bandas locales con lo que, lo que podamos traer, ¿no? De otros lados también. Entonces, sí, sí se considera alternando, de hecho, el nombre viene por ahí, ¿no? O sea, el estar alternando bandas locales con dos grupos que podamos traer. O sea, contrastante en su totalidad, ¿no? Pero en este caso, pues como bien dice Adri, ¿no? O sea, es cuestión de, de, pues por tiempos, no sabemos qué tal pinte, no podemos como que echar la moneda al aire, ¿no? Los tiempos de Dios son este... Perfectos, ¿no? en la batería, ¿no? Estás cabrón, güey, estás cabrón. El héroe es ese. Es un católico ese día. ¿Qué imitan a estos lugares? No, pero... ¿Qué? Ah, bueno, en cuestión de... ¿En qué estaba? En cuestión de, de otras escenas artísticas, pues creo que va por ahí más, este, en volario, ¿no? Creo que es donde está un poquito más, más este, más variado, ¿no? Hay desde, pues hay hubo cine, ¿no? Hubo danza, o sea, es como, es un paquete completo ahí. Alternando, creo que sí vamos un poquito más por lo, por lo musical, ¿no? O sea, creo que más por ahí, por ese lado, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, en Volare, que el Volare que no ha sucedido, pues traíamos escritores, traíamos performance y todo, todo, ¿no? Lo que el COVID se llevó, ¿no? Entonces, la verdad es que, como dice Adrián, enfocarnos en productora, nos gustan muchísimas cosas, nos gusta el cine, nos gusta diferentes géneros musicales, nos gusta, este, también las artes plásticas, etcétera, entonces, ahí sí podría decirle, no, esperen sorpresas, claro que también por el tema de la pandemia, y eso hemos aprendido a hacer, ya, no pedir demasiado, ¿no? No darle, como, ser más mesurados, con los planes y todo eso, y hacer lo que nos toca en ese momento, ir partido a partido, y ahorita nos toca, claro, manda a los chinos, y eso, eso es lo que queremos ahorita, ¿no? Que, que haga soul out, que le encicaben todos los boletos, y que sea con todas las ventajas de, lo que un evento de ese nivel, y de esa envergadura, pues, representa. Y también nos gustaría quedarnos geográficamente en un solo lugar, ¿no? O sea, nos gustaría también, y expandirnos, lo chingón, güey, tanto para poder ir a conocer otros lugares, llevar a otros públicos, como también exportar el arte de aquí, y de la ciudad, ¿no? Llevar artistas, músicos a otros lados, y que allá conozcan, ¿no? Y que sepan, lo realizaba, hacen cosas buenas, ¿no? Claro. Sí, pues, es que, repito, ya la cagué, ok, bailó, bailó, este, este, ya, ya empecé, este, no, o sea, ya vamos a la mitad, ¿no? Más es así, No, o sea, creo que, que, licor de coco, culpa a ese cabrón, güey, culpa a ese cabrón, está bajando el público, Adrián. Más, más. Vamos, ¿eh? Pues, en, o sea, sí, sí estamos concentrados en el 15 de agosto, sí, este, queremos hacer el soul out, como lo dice Pedro, pero también tenemos a mediano plazo, eh, con alternando, otras, otras, otras fechas, todo depende del COVID. Claro. No salgan estos 15 días para que estemos en el semáforo amarillo. No salgan. No, por favor. Vacúnense. Pero, pero sí, creo que la oportunidad de, de, de mostrar ese gusto que tenemos por otras áreas de, de, de expresión, como lo es el cine, las artes plásticas, la, lo hemos hablado. Claro, Atrás de micrófonos, la literatura, pues sí, a todo esto, pues, pues se viene a lo mejor para el otro año con algunas otras, con otros formatos que tenemos por ahí platicando, pero tiempo al tiempo, ¿no? O sea, la mente es grande y hemos, en, en diferentes charlas, pues nos hemos, este, debrayado con estas cosas, pero creo que ahorita lo que ya tenemos después de, de, de estos eventos que hemos logrado antes de la pandemia, pues es un poquito más de, de, de madurez y de, y de, y de callito, ¿no? Y de mejor vámonos paso a paso y no vamos a locarnos y a, y a, y a, y a blofear, ¿no? Claro, güey, qué chingón. Eh, me gustaría preguntar, esto, esto ya viene de, este, de, de ciertos líquidos, este, la neta, cuando un chingo de personas que nunca se previnieron, güey, nunca se previsto que vinieran a Orizaba, güey, y que ahora han podido venir como es los, como lo es Alex Ferreira, güey, como lo es Silverio, y todos esos proyectos, eh, espero, y creo que se están llevando una muy buena impresión de lo que es Orizaba como plaza, güey, para presentarse, güey. Ustedes que han tenido la oportunidad de, de tener esa retroalimentación, pues vamos, detrás de bambalinas, más directa con ellos, ¿cuáles son las observaciones que han visto de toda esta pandilla que ha venido a decir, no mames, güey, Orizaba era un punto negro en mi pinche mapa, pero ahorita que estoy llegando, güey, veo una respuesta, pues súper cabrona, güey, ¿cuáles son esas observaciones que les han decidido que la neta el público de Orizaba está recibiendo estos proyectos súper chidos y que va a apoyar? Como lo han mostrado hasta ahorita, creo, la, la preventa, podríamos decir, de alternando. Pues ahí yo lo veo de dos, desde dos puntos. Uno que yo ya había observado hace tiempo cuando andábamos, como les platicé la vez pasada con lo de la trova y todo eso, que, que sí venían muchos cantautores acá, que ahorita han dejado de venir, pero bueno, antes, antes venían mucho. Veía que el público acá es muy noble, el público de Orizaba realmente es muy bueno, o sea, sí te escucha, sí te da la oportunidad, sí asiste a, a eventos, este, que no, no te imaginas, que no le das a lo mejor mucha oportunidad, pero sí asiste y asiste con mucha atención y le da la oportunidad y ya depende del artista, si es bueno o no, aprovecharlo o desaprovecharlo. Y entonces la verdad, en eso, creo que los artistas se van muy contentos porque dicen, bueno, no fue una fecha perdida, no fue algo que, pues ahí nada más fui por el dinero y ya me regresé, sino que encuentran Orizaba como un posible bastión o como un bastión de fanáticos en el que podrán regresar en un futuro, ¿no? O podrán extraer cosas buenas para ellos. Y en el otro es que la verdad también no es todo nuestro crédito, es que Orizaba está de moda casi, ¿no? A nivel nacional. Sí, la verdad sí, güey. Tenemos este apoyo de Memelas de Orizaba que por lo menos el nombre lo pone ahí y de ahí pues el nombre del pueblo mágico que suena, ¿no? O sea, yo tengo contactos del norte, de Hermosillo, de Obregón que dicen, Orizaba sí sé dónde está y ojalá algún día vaya. Claro que está lejísimo, pero... Puebla, dice. ¡Qué después de Puebla! ¡Puebla, Ah, pues creo que muy termómetro son los tour managers, ¿no? Que mucho tenemos contacto con ellos y este... Pues creo que todos los artistas con los que hemos llegado al momento a trabajar se van bien contentos, ¿no? Este, pues como tal el artista pues es mucho bluff, ¿no? Entonces, la verdad el acercamiento a la tierra pues es en los tour managers y son así como que los que decían, bueno, pues estuvo chido, la gente reaccionó bien. hasta en sus mismas redes sociales, ¿no? ¿Ves cómo ellos este replican, ¿no? ¿Cómo se la pasaron, ¿no? ¿Qué vieron? Este, ¿cómo se comportó la gente? ¿Se la pasaron chido, ¿no? O sea, creo que ese es un buen termómetro, ¿no? Las redes sociales dan esa amplitud de ver qué tanto lo llegó a disfrutar, ¿no? Veíamos, ¿qué será? Como un mes antes, como 15 días antes, Silvario tuvo una fecha así super X, ¿no? Y pues, pues quedó así su, creo que ni siquiera se presentó, ¿no? Porque no cumplió el, el, el mínimo, ¿no? El, el lugar, este, y pues a las dos semanas que llegó aquí a, a, al primer alternando, pues este, replicó, este, se la pasó chido con la gente que, que entró ahí a, a, a meet and greet, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso habla mucho, ¿no? Digo eso como un ejemplo, ¿no? Que tuvimos ahí tangible. Creo que este, pues como dice Peter, la ciudad apoya, apoya bastante, es noble en recibir a los artistas. Yo creo que mucho de lo que sucedía en otros tipos de eventos y con otros bandas es que tal vez la, la publicidad no acaparaba tanto con el beneficio que ahorita nos da, este, un Facebook, un Instagram. Es que lo, lo puedes acaparar más, ¿no? Está en el baño, tienes el teléfono y pues ahí sale la publicidad, ¿no? Entonces eso, eh, te lleva mucho más, este, mucho más gente a, a, a un evento, ¿no? Que tal vez, este, pues no lo, no lo esperabas o no sabías que iba a venir o no creías que era posible. Nosotros hacemos el intermediario y pues ahí está los resultados, ¿no? A final de cuentas, pues, eh, la gente apoya y el, y el artista pues ya sabe en dónde está Orizaba. Adicional a que el hecho de que Google sea tu legal compañero todo el tiempo y que sepa que buscas camisas de los de Strokes en Amazon, también ayuda a que de pronto aparezca publicidad de música alternativa en Orizaba. O sea, es así el algoritmo y el algoritmo expresa el gusto o el deseo de la población, pero ahorita me recordaba a una, a una parte, no sé si ahorita tú me vas a corregir en eso, si es un intro, si es un intro o un autor de una canción de Delgadío de, tenemos un público conocedor, ¿no? O sea, eh, todos los conciertos que hemos tenido no es la gente va a ver qué trae el artista, no es, ah, cabrón, se saben mis canciones, ¿no? O sea, y las bailan y las cantan y las corean y es un público conocedor, ¿no? O sea, no es, ah, voy a presentar, como dice Pedro, el tema de, vamos por el varo, es, me escuchan, me siguen, son mis fans y hay un grupo cautivo para cada uno de estos artistas que hemos traído, ¿no? O sea, yo regreso un poco a la memoria del tema de, de Volare, que a mí me tocó estar ese día con los Globos, que me perdí Kinky, luego tengo que ir ahorita en el Pal Norte para, para quitarme la espinita, y este, sí, y a lo lejos escuchaba el coro de las canciones, dije no, o sea, se escuchaba precioso, ¿no? Yo tenía otras preocupaciones en ese momento en la cabeza, el no te subas, sí, pero, pero si hay un grupo conocedor, lo vimos también, te tocó, cuando estábamos ahí, cuando estabas apoyando con la fotografía de Alex, o sea, hubo momentos mágicos, y vaya, no se diga de Silverio cuando, ya saben, el típico soñar de Silverio, y que todos estaban bailando, ¿no? O Tino, ¿no? Que, que lo decía la otra vez también, que viene, había gente que decía, ¿qué pedo con Tino, no? O sea, pues Tino, pues es Tino, ¿no? Así hace su business. Así es, seguro. y, y coreaban también sus rolas, ¿no? Entonces, sí, entonces, pues, pues sí hay, sí hay gente que le gusta esta música. Tengo de esto firmado. Pero, pero, y es que está el pedo, ¿no? O sea, cuánta gente fue por el pinche comercial de Don Julio, y cuántos realmente iban porque conocían a Tino, y porque ya sabían que se iban a encontrar a Tino. La mayoría fueron porque, pues ya saben, cómo es un pedo de Tino, ¿no? De este, perdón, de Silverio, ¿no? Se llama la pandilla a sabiendas, y eso habla mucho del panorama, güey, que tiene Orizaba ya musicalmente, ¿no? Ya no es solamente una propuesta que fui a conocer, sino ya es pandilla que topa la propuesta y que la disfruta, güey, y que obviamente, pues aplaude actividades como las que realiza alternando con sus proyectos. Y que, bueno, no solamente hablamos de Orizaba, ¿no? Hablamos de la zona metropolitana, ¿no? Que va desde Mendoza, o claro, es un poquito más para allá, hasta Córdoba quizá, y que son más de 200 mil personas, ¿no? Que, que, que buscan y que tienen gustos separados, ¿no? Claro, güey. Que vienen desde Tierra Blanca, Veracruz, Jalapa, este, pues es que somos, somos hijos de lo que, de lo que vemos, ¿no? Y creo que nuestras generaciones, no me van a dejar mentir ustedes, pues mucho influye también a MTV, ¿no? Claro, güey. Este, MTV creo que gracias, gracias que somos de esa generación, ¿no? Y no de, no de TikTok. Este, miremos justificado, miremos este, vulgarmente a la señorita detrás de las cámaras, pero pues MTV creo que, TikToker, güey. Sí, güey, güey, full, güey, full, güey, pero full TikToker, güey, full, full. Ahorita va a bailar, que cuando cortemos va a bailar. Al final hace una coreografía, güey, no se saquen de pedo, güey. Pues sí, es eso, ¿no? Que somos reflejo de lo que consumimos y, pues qué bueno que tuvimos esa oportunidad de consumir cuando MTV era MTV, ¿no? Cuando era Music Television, güey. Mucho el panorama, ¿no? Sí. Mucho el panorama, creo que ahí, pues te ha de consumir, te estaba un poquito, ¿no? Desde, pues metal, hip hop, ¿no? Este, no metal, o sea. Bien importante porque la otra vez que vine no lo comenté, pero creo que muchas de las cosas de que el hip hop esté sonando y que se ha considerado en nuestro grupo, pues es Daniel, ¿no? O sea, Dani es, este, es el que nos ilustra en esa parte, ¿no? Entonces, pues es, es. Ahí va la pregunta que aché, que en el capítulo previo cuando hablamos sobre, este, con Adrián, cuando todavía estaba presente Adrián, este. Cuando platicamos con Adrián y hablábamos sobre las chaquetas mentales de la, de la gente que nos gustaría tener en los eventos en Orizaba, entonces, eh, él mencionó, pues muy buenos exponentes y ustedes no han tenido la oportunidad. Entonces, este, Pedro, Dani, dense, güey, si ustedes tuvieran la oportunidad de una chaqueta mental, escoger tres banditas, güey, que les gustaría ver, eh, pues sobre todo en el país o con toda la locura del mundo en Orizaba, a quienes les gustaría ver acá en Orizaba, tomándolos. Mexicanos, o en general. Chaqueta mental, güey. Muertos, muertos o vivos. Como no creemos, como no creemos en la cuija, solamente, este, vivos, güey. Vamos a dejarlo en vivos. Ah, chinga, tu madre. Hay un perro. Para invitarlos a vacunarse. Pues, yo creo que, yo me quedé muchas ganas de, de ver a, a Jera MX aquí, bueno, hip hop de aquí de México, creo que es de lo que más suena un poquito. Me agrada, me agrada bastante. Me gustaría, ella, ella mató un policía motorizado. Me agrada. No digas eso, no digas eso, porque ahorita se van, te van a pagar dos botellas, estos veis, están desde la otra vez replicando. Es que la siguiente, la siguiente. Es que es buena, ¿no? En el anterior, en el anterior nos pusimos impertinentes, y yo, la neta, me puse impertinente y, ay, pendejo, este pendejo conoce el motorizado por mí, güey. Güey, yo, güey, no mames, le enseño, güey, la síntesis O'Connor, güey, la síntesis O'Connor, güey, la síntesis O'Connor. No mames, si está bien verga, güey, güey, yo lo sé, güey, pero no los conozco, ¿cómo te los voy a presentar? ya vos, eh, la síntesis O'Connor lo conoces por mí, güey. Como la pelea de Jacobo Buon con Roberto Martínez, güey, que es una pinche... ¿Se pelearon a pelear? Es... Pero es como de Egos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como pelea de Egos, ¿no? O sea, ¿qué más? Llevas jera, este, motorizado, ¿qué más? Motorizado, pues una clasiquita, creo que Caifanes, ¿no? Así como por no dejar, ¿no? Uf. Uy, mira, este me asiste, te quedo. Ah, sí me gustó. Sí, sí. ¿Tú cuál dijiste? Yo dije, ve, pues... Ah, claro, claro. Pink Floyd y Cerati, güey, Cerati. Revivir a Cerati. Revivir a Cerati y traerlo, Yo tengo una anécdota de Cerati que vivía en México cuando dio su gira de Fuerza Natural y recuerdo que vivía en México y lo vi anunciado, va a ir al Auditorio Nacional y vi ahí mis pesitos y sí me alcanzaba, pero me iba a quedar sin dinero, entonces dije, dije, ¿saben qué? No la voy a ver, a la siguiente sí la veo, a la siguiente seguro sí la veo, y pues siguiente no hubo, ¿no? Porque se murió. Que se le ocurre morirse. Y pues la verdad me quedé así, ¿no? Dije, fue una experiencia que dije, no me voy a guardar ya nada, ¿no? Ahora que vea uno, siempre voy a ir porque si no, me voy a quedar con las ganas, como pasó con Cerati, ¿no? Justo les platicaba yo de eso, porque también, y le dije eso al Chabecar en la puesta, que Cerati, ¿te acuerdas que en algún momento estaba sonando para cumbre? Sí. O sea, y fue de a huevos, y va, vamos, ¿no? Y no llegó porque, pues, no sabe la historia, ¿no? Lo decía, lo decía precisamente que era algo de lo que más le dolía, Adrián decía que lo que más le dolía de, de cierta pandilla que no tuvo la oportunidad de verlos en vivo, pues fue a Cerati, y definitivamente, güey, creo que cualquiera que le guste la música de Cerati, pues creen que, que, bueno, que aparte de tener buen gusto, definitivamente te, te perdices una fuerza natural definitivamente en el escenario, güey, sin duda, güey. Además, ese disco es buenísimo, buenísimo, el de fuerza natural es buenísimo. De Yabú está verguísima, güey, de Yabú está verguísimo. No, bueno, no, porque, bueno, sí, voy a decir que Cerati, ¿no? Para que hay que coincidir con eso. Entonces, Cerati, Bocanada, Bocanada es muy bueno. Vas a uno de tres. Claro que sí, güey. Es que ahí sí, no sabría yo, eh, si está muy exagerado, o sea, yo siempre. No, se vale todo, güey, se vale todo. me gustaría que viniera a Orizaba, a Orizaba, justo a Orizaba, justo ahorita. Entonces, no le decidas a la competencia. Ah, bueno, entonces me gustaría ver a Pumbacarney, güey. Audioestopista. Hay una banda que se llama Audioestopista. Audioestopista, güey. No, pues mira, me gustaría ver, este, yo, yo no, no me gustan tanto los conciertos de estadio a mí. Yo no, no soy tanto de estadio. El rock de estadio no es lo tuyo. El rock de estadio no es lo mío. Sí, o sea, me gusta más, me gustaría ver un show de Damon Arburn, este, de su musical solo ahí, como en un teatrito, ¿no? Ajá, y eso me gustaría. Ándale. Va a sacar un nuevo disco y estar, definitivamente es un vato que está en otro nivel, güey, de Damon Arburn, si está en otro nivel. Y este, es difícil, o sea, me gustaría ver a Oasis a mí, la verdad. Definitivamente, se lo mencionaba cuando vino como audioestopista, Pedro, le decíamos, las influencias de Oasis se notan mucho en su música, y este, pues sí, definitivamente ver a los hermanos Gallagher peleándose de tanto en tanto, eh, mientras canta, debe ser verguísima. Pero es una polaridad, los Gallagher se pelean y creo que Peter y Raúl tienen esa parte de amor, ¿no? Se cuidan entre los dos. Más costumbre ya. Hablando del amor, hablando. Claro. Ya tenemos 33 años conviviendo ahí, dicen Peter. No, o sea, creo que, 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 que Oasis y audioestopista, digo, se van dando un tiro. Dios quiera, porque están en la productora, ¿no? Money, money. No, pero este, pero, pero creo que sí tienen, o sea, los Gallagher, pues se pelean, obviamente, siguen peleados, pero Peter y Raúl tienen esa esencia de, de, ya. ¿Qué pedo? ¿Por qué creen que no vino Raúl, no? ¿Se acuerdan del onplug de? Este es el onplug de, audioestopista. No, tienen esa parte de cuidarse mucho, si quieren mucho como armar. Redimiendo este. Danos su razón, güey, ¿no? Pues, no sé, ¿no? Dijo, va a venir Adrián, no quiero ir, no quiero ir. Soy su contraparte. Ya, si no tuvieras la oportunidad de escoger, este, gente muerta, sí, güey, ¿no? Este, Adrián, ¿qué escogerías, güey? Si no tuvieras la oportunidad, a lo mejor, de cambiar, este, pues, a Cerati, aquí en vivo, si también dirías que jálense. ¿Tengo que presumirlo? Claro. Voy por un solo motivo al Pal Norte, que es Foo Fighters. Qué verga. O sea, si es vivo, eso. Y lo digo porque, pues, la competencia no creo que los traiga, ¿verdad? Entonces, y nosotros, ¿qué? Pues, bueno, no, no tanto, ya nos tocó. Bien borrachos. Sí, es que, ¿son los borrachos? De los platicados, ¿no? Claro. Claro. Sí. Me dejaron como a ti, el mago de ojos. No gastes tu niña en alcohol. No, hay unas fotos de mi hermano con Daniel, o sea que, la polaridad también de, hablando de todo esto, de la edad, mi hermano tiene 20 años, y, pues, están en tiembedad, y yo los perdí en un momento, yo no sé dónde más de ellos fue la carta, este fueron a ver, pero, al otro día, buscado las fotos, tienen unas fotos así como, ¿de qué pasó ayer? ¿no? Y en qué puto momento nos tomamos esta suerte. Sí, sí, sí. Y, y este, pero teme en polano, creo que fue Fighters, y pues, mmm, vaya, voy a sonar muy popero, perdón. ¿No sabía Alejandro Fernández? No, sí, claro, vaya. Dice, yo quiero ver a Alejandro Fernández, pero cuando tapó, la voz de ese cabrón es otro pedo, eh. Pero cuando cerró el hospital, porque traía una botella en el culo. Pues hablando un poquito de esa vertiente, que me gustaría que dices, vivo, Robbie Williams, ¿no? Creo que, uh, verga, güey. vi la presentación de él en el, en el Corona, ¿qué fue? ¿de 2018? Sí, ¿no? Lo vi y dije, madre, no, no, o sea, la neta, qué buen concierto, ¿no? O sea, estamos hablando de gente viva. Y tercero, pues, ¿qué dice ahí? No, es que no veo. Red Hot Chili Peppers. Puta madre, ¿no? Esos tres. ¿Te imaginas escuchando Under the Bridge, ese güey? Bien alcohólico, ¿no? Bien alcohólico. Sí, sí, ese güey bien alcohólico. En Plaza Río. Rock in Rio, güey. Under the Bridge, güey, con Rock in Rio, güey. no, no. Güey, estaría. Eres bizarro, güey, es bizarro, pero estaría muy cagado. Debería, debería hacerlo, ¿eh? Sí. Hay que pagarle, ¿eh? Nada más que venga a grabar un video ahí, Claro, tomando Siete Puentes. Claro. Claro que sí, porque si te puedes, se vende justo en el Plaza Río. Gracias a la mentería, pero no. La mentiría. Sobres. Este, pues estamos llegando a 50 minutos, ahorita a ver si manejamos un material posterior, porque todavía quedan unas chéveses de por medio, y te debo una pinche heine que en Huerta te salman. ¿Una? ¿Una? ¿Cuántas? Bueno, pero me vas a dar tres de las sí, del SIGS, ¿no? O sea. No, no. Son dos, güey. Este, cuatro, 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 tres, güey. No, güey, este, ahorita vemos cómo queda este pedo, y a ver si manejamos otro material, que se estuviera subiendo después, pero para despedirse del podcast, ¿qué le quieren decir a toda la pandilla que está esperando? ¿Qué tipo de material estamos hablando? Depende, depende de qué tan alcoholizado es este tema. Estoy tomando agüita aquí. No, Ah, que por cierto, que por cierto, en paz descanse, Alfonso Zayas falleció el día de hoy. Entonces, este. Res in power, sí, Res in power, güey, definitivamente. Seguramente. Alfonso Zayas. Güey, pues es que a tu papá seguramente le hizo su adolescencia, Claro, güey, claro, claro. Tal vez es como producto, ah. Mi mamá dice que mi abuelito lo llevaba a ver esas películas. Es que era lo que se veía, güey. Era lo que veía, era el cine, era el cine. Era Tom Cruise, ¿no? Claro. Era su serie de Luis Miguel, Era su serie de Luis Miguel. Esa escena de la tortillería. No, hombre, bueno. No, 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 este, 15 de agosto, ¿no? Pues nada, muchas gracias otra vez por invitarnos aquí a Enfrascados. Pasamos muy rico. Fue como que bien este retrospectivo, ¿no? A volar alternando 1 y 2 y pues en vísperas del 3. Van de los chinos, 15 de agosto, compren sus boletos, boletia. Y pues hagan changuitos y vacúnense, no sean ojetes. Pedro, ¿qué les quiere decir a la pandilla? Efectivamente, eso, ¿no? Que compren sus boletos porque son pocos lugares y la verdad la gente está respondiendo bastante bien y si quieren vivir en la experiencia, no lo dejen al último porque ya no la van a poder vivir, ¿no? Y este, que igual que se cuiden mucho, que usen cubrebocas, que se laven las manos, que no anden con miedo, no, no diría yo a la gente que ande con miedo, pero que sí se anden cuidando, ¿no? O sea, que hagan su vida, pero con sus precauciones, que se vacunen y vamos, va a realizarse el evento, ¿no? Adrián. Pues, a ustedes gracias nuevamente por esta oportunidad de estar aquí con ustedes, es muy ameno venir a platicar, a debatir, a que paguen sus chelas, sus cervezas, las deudas, por supuesto, las apuestas. Yo vine a cobrar, yo vine a cobrar, trae su talonario, güey, me va a tachar, güey. A mí me dijo, oye, un programa de deuda, sí voy, ¿no? No, 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 ese güey. No, el Diego, no, 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 no iba a hablar de ese imbécil, Este, bueno El tema es agradecerles la oportunidad de estar acá Que Que acudan, que compren sus boletos Porque se van a quedar sin boletos Porque es un cupo limitado Pasó el carro, repito, cupo limitado Y se están acabando, güey Y se están acabando, adeus, gracias Y pues bueno Gracias por la oportunidad, es todo Y como dijo alguna vez Adolfo Ibioy Casares, yo soy obsesivo del escape Y cada vez que no encuentro una Cura para mi problema Escapo, y ahora podemos escapar Esperemos Diosito quiera El 15 de agosto con Vándalos Chinos Chingada madre Qué buena frase, deberías escribir Primero Primero me pagas mis cervezas Pero primero pagas mis chelas Sí, 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 ahora chido Enfrascados Podcast se despide Y muchas gracias Adrián, muchas gracias Pedro Muchas gracias Dani Y nos vemos la próxima semana En Enfrascados Podcast ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Unete! ¡Vamos mis chics! ¡Ya bueno!